El Ancasti presenta la opinión política de Diego Javier Varela en Mañana es Hoy. ¿Qué pasa con los libertarios? Mire, la especialista en los libertarios... Está el galancismo y el jalilismo por otro lado. Claro, así sería. Jalilismo que no tiene nada que ver con el gobierno, con el señor gobernador. No, no. El señor José Elías... José Elías Jalil. José Elías Chichich Jalil. Que dice que, bueno, que ellos... No va a hacer falta una alianza con el Frente Cívico, Juntos por el Cambio, que ellos... ¿Cuándo ha dicho eso? Recién, recién. Que no hace falta, que ellos pueden ir rascuñando la gobernación, pueden... Bueno, pueden ganar la gobernación. ¿Este hombre no lo postula a Fernando Cabrevila? No, lo acaba de comentar. Jalil. Sí, Jalil lo acaba de bajar. Jichich Jalil. Jichich Jalil, pues dice, yo pensaba que era una persona, bueno, de convicciones fuertes. Un libertario de la primera hora. De la primera hora. Yo escuché anoche en el programa de Mario Calleño, en el Talión, que... Bueno, Mario Calleño que conduce Mañana Central, que es compañero nuestro. ¿A quién lo escuchó? A Jalil. A Cabrevila. ¿Y qué ha dicho Cabrevila? Y Cabrevila dijo que él está más cerca de... Patricia Bullrich. De Patricia Bullrich. Que su corazoncito está con Patricia Bullrich. Claro, no, como no está con Miley, bueno, ya está, ya fue. Se bajó la candidatura. Sí, sí. Bueno, vamos a llevar un poco de... Vamos a intentar... Discriminemos los tantos. Ahora, lo de Miley, le digo, es imperdible. Lo de Miley, digo, lo de Javier Galán. Galán. ¿Por qué? No lo conoce nadie, no lo conoce nadie en el interior. Así ha dicho Chichi Jalil. Sí, que no. Él es muy conocido, Jalil. Sí. Bueno, vamos a tratar de discriminarlo tanto un poco. Bueno, cuando empecemos a explicar todo esto de cómo son los tantos, creo que ahí van a surgir también explicaciones de por qué Javier Galán quiere separarse un poco, o totalmente, no lo sabemos, o marca diferencia con el partido, la figura de José Elías Jalil, que es... Es muy conocido José Elías Jalil. Lo que sí es cierto es que lo que dice Chichi Jalil, que los libertarios no tienen partido. Es verdad eso, no tienen partido. No tiene todavía terminados los órdenes. Y eso ya no tiene tiempo, Galán. Y no sé si tendrá tiempo o no. ¿Cuál es el tema acá? A ver, vamos a empezar. A ver si podemos entender un poquito el juego. Primero los libertarios, después qué está pasando en la oposición en general. Bueno. ¿Qué es Javier Milei? Javier Milei es una franquicia. Eso es Javier Milei. Él es su figura, es la que tracciona. Así que aquí no importa que lo conozcan, a Galán, a Chichi Jalil o a quien sea. Lo que se está jugando acá es ir pegado a la boleta de Milei. A la boleta presidencial de Milei, que Milei está midiendo muy bien en Catamarca y en general en el país. Estamos hablando, faltan unos cuantos meses hasta agosto, se están ordenando los bandos. Vamos a ver cómo evoluciona este fenómeno. Pero por lo pronto nos quedemos con este concepto. ¿Qué es Milei? Una franquicia. Es un personaje como si viniera el Papa acá. Digamos, tal vez la comparación es muy afortunada. Viene un tipo muy conocido, que está creciendo mucho, que está midiendo bien. Entonces hay una tensión para ver quién va pegado a esa boleta. Ahora, marco un dato en esto, que marca Escarpincho, que es una franquicia, porque generalmente, ¿qué se tiene acostumbrado en política? Que los partidos nacionales financian a las provincias, ¿no? O sea, se recibe un cierto financiamiento. Y acá parece que al revés. Y acá, al ser una franquicia, me parece que es al revés. Acá, desde quien quiera ser candidato, ir pegado a la figura de Milei, me parece que va a ser contrario, ¿no? Me parece que va a tener que sostener la campaña, va a tener que poner dinero para sostener toda la estructura. Me imagino yo, no sé. Claro, suponemos. Pero así está funcionando. Así está funcionando. De hecho, en Córdoba funcionó así. No consiguió finalmente, ha bajado los candidatos. Bueno, hay todo un tema. Es media luna calentita, Milei. Más o menos así, ¿ah? Es así. La franquicia usted pone y puede conformar ese arco y jugar electoralmente. Franquicia, Milei. La pelea que hay es quién entra en esa franquicia. O quién tiene el protagonismo en esa franquicia. Pico en Punta Galán y aparece este José Chichis Jalil en unas reuniones donde estuvo Miriam Juárez también. Sí. ¿Qué tiene José Chichis Jalil? Tiene un sello. Partido, el sello, sí. Que se llama Partido Unión Celeste y Blanco. Partido detrás del cual está el señor Cadevila y el señor Fernando Rivera. Fernando Rivera es catamachaco. Le preguntamos si iba a ser candidato. Bueno. Estos son los personajes. Y hay un precedente muy interesante para señalar sobre el Partido Unión Celeste. Sí. Muy interesante. En el año 2017, usted se acordará, creo que fue en 2017. Sí. Gobierno de la doctora Lucia Corpachi. Hubo una iniciativa de dirigentes del peronismo local para plantarse en una primaria. Eran elecciones parlamentarias. En ese momento era la renovación peronista al comando del doctor Jorge Moreno, actual presidente del Tribunal de Cuentas. Y estaba también el doctor Dalmacio Mera, actual ministro de Desarrollo Digital, ¿cómo se llama la cartera? Son tantas que ya no me acuerdo de todas. Pero bueno, estaban Dalmacio Mera. Desarrollo productivo e inclusión digital. Ahí está. Estaba Dalmacio Mera, estaba el doctor Jorge Moreno y estaba Luis Barrio Nuevo. Ninguno se quedó sin trabajo. Con un partido, Luis Barrio Nuevo, que todavía lo tiene, que quién era el presidente de ese partido hasta su muerte reciente, Juan Carlos Roja, en Catamarca, que se llamaba Tercera Posición, sello nacional. Este era la tríada. El sello provincial, ¿quién era? Partido, Unión, Celeste y Blanco, era otro de los sellos que estaban ahí, que ¿quién lo tenía? El señor Chichijali. ¿Qué pasó con ese proyecto? Ustedes se acordarán, porque se hizo una conferencia de prensa en un hotel acéntrico, donde había mucho enojo. Se bajó Barrio Nuevo. Se bajó Barrio Nuevo. Tenían esperanzas todavía ese diseño en poder jugar en la PASO. Y se bajó, misteriosamente, José Elías Chichijalil. Así que, bueno, ese es un precedente muy interesante para Remarca, porque por ahí la gente no se acuerde y no sabe quién es José Elías Chichijalil, que en este momento está entrando en la disputa con Galán y un señor Brizuela, creo que es el otro. Sí, Adrián Brizuela. Que son los libertarios mileicistas, que estuvieron hace poco en un encuentro con el señor Lacha Lázari, se llama Gustavo Lacha Lázari, que es un referente nacional. Bueno, este es el campo de la oposición, de los libertarios, el terreno libertario. Y teniendo en cuenta estos precedentes y estos antecedentes que marcás, es que Javier Galán, con el discurso de la casta política a nivel nacional, Javier Galán, con el discurso de mi ley, dice, ¿qué voy a hacer? Me imagino en su mente, no lo dijo textualmente, pero yo leo que él trata de diferenciarse de José Jalil, porque él lo identifica dentro de esa casta a la cual la gente con la que él habla ya no la quiere. No quiere gente que viene de la política y que siga en la política, quieren algo nuevo. Entonces, pero también está este desafío de cómo plantear algo nuevo si para justamente unas elecciones necesitas toda una estructura. Bueno, hay un partido, hay un partido libertario que deberá completar sus trámites, no sé si tiene tiempo de hacerlo. O sea, lo que necesita Galán... Hasta donde yo sé, habían presentado todo ante la justicia para obtener esta aprobación. Lo que necesita Galán es un instrumento, un instrumento para participar de la elección, que en este caso son los partidos políticos. Claro. Por más anticasta que sea mi ley, mi ley es muy anticasta, pero es diputado nacional. Y tiene un partido político, porque sólo de esa forma se puede intervenir en el litigio. Este es el problema del libertario. Ya se resolverá de alguna manera. Porque lo que está ardiendo y en composición es la eventual conformación de un gran frente opositor, donde después del episodio con esto de la boleta única y el desacople electoral, de la semana pasada y esta semana, donde se produce este cambio de mando en el radicalismo, y el diputado provincial peronista disinente Hugo Grillo Ávila desplaza a la conducción del radicalismo y le marca la cancha y lo hace retroceder en el tema de provincializar la boleta única y el desacople. En ese contexto, empiezan las conversaciones para ver cómo se arma ese frente electoral opositor, donde la unión cívica radical, como es tradicional, intenta tener el rol articulador y protagónico. Que ha quedado, bajo un gran interrogante, o sea, el rol central de esa alianza, que ha quedado, bueno, bajo una incertidumbre, después de este episodio, donde se empiezan, y esto es lo que quiero marcar yo, más allá de estos incidentes entre los libertarios, donde empiezan a discriminarse bandos. Usted habrá visto, Mariana, que empezó a circular esta semana una suerte de suplemento, como un panfleto. Sí, un panfleto tamaño diario. Exactamente, donde hay una foto, la tapa, digamos, es una foto, donde está el diputado provincial Enrique Cesarini, el diputado nacional Rubén Manzi, esto es, el PRO y la coalición cívica, y en el medio, Horacio Rodríguez Larreta. Es decir, el casillero Larreta, el casillero provincial, o sea, la franquicia Larreta, ya que hablamos de franquicia, ¿quién la tiene? Al parecer. Cesarini. Cesarini, Manzi, y sus aliados dentro del radicalismo. Porque, ¿quiénes son? Son los que ganaron la PASO del año 2021, el diputado nacional Francisco Monti, y el senador nacional Flavio Fana. Es un bando, que ya está prácticamente definido, y está en proceso de ver cómo acumula más, cómo suma más, para la PASO, que se supone, comillas, se supone, se va a hacer. Hablo sobre todo del tema provincial, vamos a ver si hay PASO. Vamos a ver. Le voy contando. Vamos a ver si hay PASO. El escádebe tiene novedades. No, no, yo le voy contando algunos mensajes que van llegando, y después, como para que hagamos una pausita, y... Estamos ahí, digamos. Estamos, franquicia, mi ley, en litigio. Este, Chichiria, Jalil, y el garancismo. Buenas tardes. La franquicia de Arreta, ya acaparada, digamos, con jugadores, Manzi, Cesarini, el ala radical, Monti, fama. Sí. Cortamos ahí, veamos los mensajes. Bueno, dicen por acá, buenas tardes, Otro Jalil en los libertarios, preguntan, ¿no? Bueno, por acá dice, son los mismos de siempre, van a salir terceros, dice, bueno, la sociedad de Catamarca no va con los libertarios, y otro por acá me dice, viva el socialismo, estos libertarios están segundos en Catamarca, pero segundos desde abajo para arriba, dice, bueno, los mensajes que van llegando al 15, 4, también son expresiones de deseo, vamos a ver cómo se acomoda. Nos queda otra franquicia, porque todavía no saben cuál es la franquicia nacional del Frente de Todos, digamos, el Frente de Todos todavía no ha definido, no definió todavía, no definió si va a paso, no definió si va a haber una lista de unidad, esta tarde creo que habla la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y hay un congreso partidario, programado para el 26 de mayo, al día siguiente de la asunción de Néstor Kirchner, recuerdo yo. La franquicia vacante, junto por el cambio, era de Patricia Bullrich, que ahí hay. ¿Qué ha dicho Capdevila? Que su corazón está... Está cerca de... Su corazón es Patricio. Cerca de Patricio. A tono con el personaje, ¿no es cierto? Tenemos otros Patricios. Sí, hay otros. ¿Quiénes son? Miguel Vázquez Sastre. Miguel Vanguardia. Sí, Vanguardia. Que no pudo participar en la interna por falta de... No tenía... De aval. De aval. Javier Silva. Javier Silva, último ministro de gobierno de Eduardo Brizuela del Moral. El exdiputado, Miguel Vázquez Sastre, que es un Vanguardia. Simón Hernández, hijo. Sí. Exdiputado provincial, exconsejal, excandidato intendente de la capital. Hugo Dalí Lávila. Y el presidente, y el presidente de... Movilización. De movilización, que Federico Pais Bosch, que creo que fue candidato a algo en las últimas elecciones. Esos son otro cachete de los Patricios. Quien, digamos, aparte de Vanguardia, me parece, me da la impresión, de que la banda de Marchioli, el grupo, digamos, que llevó a Marchioli a la presidencia, de la UCR en interna, que ha tenido un traspié, digamos, con esto de la boleta única y el desacople, está tratando de perforar la alianza esa, la retista, a ver si se mete ahí. No ha tenido éxito en eso, y ahora van a entrar a ver si juegan bajo el paraguas de Burrich, en la PASO nacional, repito, nacional. Así que ahí hay un sector del radicalismo que está viendo si se acomoda, con Burrich. Dentro del radicalismo está esta discusión si conviene o no conviene incorporar a los sectores estos libertarios, si son consistentes. Chichi Jalí se especializa, especializa, digamos, en demolegente. Ya lo ha escrachado a Chichi Sosa y a su tocayo Chichi Sosa, también es Chichi. También es José Chichi. José Chichi Sosa y José Chichi Jalí. Ya lo ha escrachado a Chichi Sosa. Lo ha escrachado a Tiago Puente. A Fernando Cabevila, que ya ha tenido que salir a decir que ese a las pintadas no va a ser candidato a gobernador. Bueno, a esa alianza bajo el paraguas de Patricia Burrich, me parece que hay que escucharlo a Fernando Cabevila. A Fernando Cabevila, por la eventualidad de que se sumen a esa alianza para la paz o este partido Unión Celeste Blanco, este sector con cachete libertario, se sumen a esa alianza y jueguen el a paso del frente opositor este catamarqueño, digamos. Un sector en la retita y un sector con Patricia Burrich y habrá que ver si aparece un sector radical. A ver que todavía no sabemos si el radicalismo o un candidato a presidencial con perfil radical va a aparecer en esa interna. Tenemos tiempo hasta julio para el cierre de candidatura y esto está muy supeditado a lo que pase ahí en el área metropolitana. Tamanes, por ejemplo. Gerardo Morales jugaría con la reta que es el presidente de Unión Celeste y la radical. Burrich está sumando otros actores. Se habla del radical de Loredo que podría integrar la fórmula con ellos. O sea, tenemos mucho para ver pero por el momento me parece que está bastante claro cuál es el panorama y cuál es el rol, cuál es la tensión ahí en los libertarios. Si se sostienen al margen o entran en alguno de estos casilleros que se están abriendo por la oposición. Donde por otro lado está Hugo Daniel Ávila, Grillo Ávila, el Grillo canta hasta morir, que está en tratativa y habla con todo. Estuvo en una reunión ahí con la conducción radical a principio de semana para ver a dónde acomoda el cuerpo porque esta es una elección distinta a las que él ha revalidado título como diputado provincial. Él ha sido electo en 2017 y en 2021. Bueno, esta es una elección gubernamental donde la polarización es más fuerte y digamos jugar desnudo, o sea, jugar fuera de alguna de las dos grandes alianzas que hay en Catamarca implica un riesgo serio, sobre todo si uno no tiene referencia nacional como tiene en este caso los libertarios. Y por otro lado, no quiero olvidarme del partido de Miguel Pichetto, que ese sí forma parte de la mesa de Junto por el Cambio y que tiene un representante acá que es el doctor Fernando Musel. Este es el campo opositor. De ahí pasamos al desacople que está ardiendo el debate. Bueno, el radicalismo quería dejar de discutir eso. Y le sale Ramón Figueroa Castellano. Es muy interesante una cosa, Mariana. No solo sale Ramón Figueroa Castellano y la diputada Natalia Ponferrada a decir que la Cámara de Diputados están analizando esto y les recriminan. No, y ustedes se tienen que poner de acuerdo con la oposición. Bueno, la oposición está diciendo que nosotros no queremos, sino que también sale a hacer unas aclaraciones quien ha disparado toda esta discusión. Fernando Navarro. Tiene razón Navarro. Tiene razón Navarro. Él nos atribuye a la prensa a haber contribuido a la confusión. Cuando el rey de aquí contribuyó a la confusión, que también creo que lo dice, es su propio partido. Navarro dijo, acá hay que aplicar boleta única electrónica con una ordenanza que está vigente. ¿Se puede hacer eso o no? ¿Sadi habló de eso? Cuando le recordaba las diferencias, el intendente sale y dijo, bueno, que la ordenanza dice que debe ser progresiva y aparte señaló un elemento central acá, que hay que comprar unas máquinas, que es un solo proveedor, que ya no me imagino yo qué precios pueden llegar a tener y más en este marco inflacional. O sea que circuncribirlo acá me parece que es medio imposible, pero de todas maneras tiene razón Navarro. Él cuando habló dice, no, acá podríamos hacer lo que hizo Rodríguez Larreta en Cava solamente en la capital. Y después salieron sus compañeros, sus co-religionarios a decir que habría que provincializarla. Salió el presidente del partido, ni más ni menos, y salió un documento oficial del partido diciendo que que digamos no admite ningún tipo de interpretación. Ni nada. Hay que aplicarla a nivel provincial. Después vino este interventor del radicalismo que era el radicalismo que es el diputado Ávila y dijo ojo con eso que funcionara el gobierno y se plegaron todos otros radicales. Fama, Monti, Chichisosa, acá que hay en el fondo de todo esto. ¿Por qué se discrimina los mandos? Porque Ávila con mucha astucia recordó algunos episodios y recordó sobre todo uno que fue cuando se derogó el Consejo de la Magistratura y se amplió el número de miembros de la corte de 5 a 7. Julio, creo, julio-agosto por ahí del año 2020, pandemia estábamos, operación relámpago en la Cámara de Diputados y Ávila que recordó ahí no estuvo ninguno de estos que ahora están diciendo que son opositores al gobierno. Que curiosamente son los que están proponiendo que propusieron habían reculado que proponen ahora provincializar y que le permitirían al gobierno sacarse la mochila de la gochila. No estaba ninguno de estos. En esa sesión quedaron Francisco Monti, Tiago Puente y José Chichisosa. Fueron los únicos de la oposición. Claro, y Ávila, sí. Además del propio Ávila. Exactamente. Usted la debe haber estado cubriendo. Sí, sí, sí. Cuatro tipos que estuvieron ahí hicieron una suerte de conferencia de prensa que creo que hicieron en salida. Y yo era la única que había así que fue una conferencia de prensa para nuestro medio. Claro, estábamos en pandemia. Era pandemia, sí, sí, sí. Con lo cual, Ávila, que será muy eclógico y sencillo como grillo que pero no es es un tipo experimentado, digamos, en este terreno. Consigna eso sin ninguna inocencia. Y no por casualidad al día siguiente el primero que sale a decir escuchen lo que dice este hombre es José Chichisosa. Le dice a sus correligionales, a los radicales, deberíamos atender lo que dice Ávila porque es un tipo con experiencia. José Chichisosa también es un tipo con experiencia con bastante rodaje. Pero no hacía falta tampoco tener gran cantidad de experiencia para darse, o sea, para analizar desde lo político en términos electorales cuánto lo podía beneficiar o perjudicar la provincialización de la elección. Claro, claro. Por eso, Mariana, por eso, usted que cubrió aquella sesión en la Cámara de Diputados que fue la que empezó a dar, la que dio origen a la idea o a la teoría o a la hipótesis del pacto de Hipisca entre el exgobernador Oscar Castillo entonces Senado Nacional y el gobernador de Cali, a partir de ahí se empezó a hablar de eso. ¿Qué se decía en ese momento? Que era lo elemental. Es inverosímil que tipos experimentados en política, astutos, vivos, se dejen madrugar tan evidentemente por el oficialismo. Esto es. Y es notable que nadie cuando salió este asunto de la de la de la boleta única y el eventual y el desacople que implica los radicales no quien habla de desacople pero implementar boleta única implica desacople electoral. Elección concurrente con desacople de Navarro. Desacople como un caño un caño y así usted desacopla y uno va para un lado y el otro va para el otro. Así es sencillo de entender. Es sacarse la mochila. Por eso es notorio que nadie tampoco Navarro tampoco Navarro que ahora señala cuál era el verdadero sentido de su propuesta salió a consignar lo que era evidente lo que era obvio que esa provincialización que proponía la Unión Cívica radical no el gobierno beneficiaba al gobierno de la provincia. Y salió Hugo Ávila y posteriormente Chichi Sosa que seguramente Chichi Sosa se había dado cuenta de cómo era. Por eso digo hay que ver cómo vienen las alianzas y qué se puede proyectar de lo que está pasando hacia adelante. El gobierno está marcando las contradicciones lo que ha dejado en evidencia esto son contradicciones en el campo de la oposición mientras el gobierno usted fíjese cómo empieza a converger en una estrategia que va hacia el desacople. Porque ya salió Figueroa Castellano eso después podrá salir o podrá no salir. Lo que yo veo es que hay una consistencia política ya entre los dos actores principales del alianzo oficialista que son el gobernador Jalil y el doctor Gustavo Sadi en una estrategia común. Se los ve cada vez más juntos también tengo que marcar eso. Claro. Concurren actos juntos se los ve sí. Bueno y a esto esto es esto es Mariana desde antes del viaje del gobernador a Asia y esto Mariana es lo que se ve claro lo que ve la sociedad son estos mensajes que están es que el gobierno podrá estar de acuerdo no de acuerdo usted podrá ser opositor yo también como quiera pero el gobierno se nota una unidad de acción y una unidad de estrategia que no se nota en la oposición la oposición está como reacomodándose y esa interna radical que en un principio iba a poner algún orden no ha tenido esos resultados porque no ha cimentado un liderazgo fuerte y determinante hacia adelante. Bueno y a esto súmele las declaraciones de Tiago Puente que dijo que ya avisó que junto por el cambio que el bloque si se trata este tema en la legislatura dijo que no va a acompañar perfecto es como que esto los ha despertado y han visto que es inconveniente y quiere otro título más de la vicepresidenta del comité capital Dilda Godoy la consejera Dilda Godoy vio que hoy Diario Lancastle lo publica que ayer hubo una reunión donde bueno se trataba el tema del cambio de nombre bueno ella dio un eventual cambio de nombre bueno ¿por qué quieren cambiar que se cambie el nombre Juntos por el Cambio? dicen que porque ese nombre está vinculado a un partido político que forma parte de Juntos por el Cambio que es el PRO y a la figura de Mauricio Macri y tiró los nombres barajó algunos nombres tiró algunos nombres que se posibles nombres que se podrían llevar a la convención para que la convención un detalle está buscando el radicalismo recuperar el terreno que ha perdido o empezó a recular de central o sea no es que lo haya perdido sino que es como un proceso peligroso de centralidad dentro del armado opositor con este episodio del desacople con esta ida y vuelta con el desacople que este objetivo esto ha sido así no es que nosotros estamos inventando ni que nosotros estamos esto ha sido así el partido radical la unión cívica radical sacó un documento ya no se puede hablar de declaraciones individuales o que la prensa sacó de contexto declaraciones hay un párrafo que es inobjetable el párrafo inobjetable hay un párrafo que dice que extender a toda la provincia el esquema seguí informándote con Mañana es Hoy de lunes a viernes por Radio Ancasti 98.5